El tiempo vuela. Yo me pongo a pensar y digo, pucha, el año termino el secundario. Por eso las ganas de saber qué va a ser de mi futuro resonan cada vez más fuerte en mi cabeza. La carrera que voy a seguir, ¿será la correcta? ¿Me voy a arrepentir? Ojalá tengamos la respuesta para eso. Somos muchos los que pensamos, ¿qué va a ser de mi futuro? ¿Estamos preparados para los que se nos viene? Pero bueno, dejemos eso de lado y concentrémonos en todo el proceso que tuvimos y todavía nos falta atravesar para poder por fin ser independiente. Hoy en día lo que conocemos como formación suele ser asociado a estar capacitados para desarrollarnos a nivel profesional. Cada una de las personas durante el transcurso de su adolescencia está vinculada a los estudios, los aprendizajes que obtuvo y el desarrollo académico que pudo alcanzar. Obviamente la educación escolar es obligatoria y gracias a esta obtenemos los conocimientos necesarios para poder desembolvernos en la vida adulta. Personalmente, tengo la suerte de contar con el apoyo de mi familia para todo aquello que yo decidí hacer y muchísimas cosas más. Sin embargo, hay algo en lo que no coincidimos y es cuando me recalcan que para poder formarme como adulto solamente tengo y nada más tengo que estudiar. Son muchas las veces que nosotros los adolescentes escuchamos este tipo de cosas. Por lo tanto, esto me lleva a hablarles y preguntarles a ustedes padres, ¿en verdad creen que esto es así? La respuesta que le puedo dar no va más allá de un simple no y les voy a decir por qué. El concepto de formación viene de un término asociado al logo formar, el cual hace referencia a formar y concentrar un todo a partir de la integración de determinadas partes. Dejemos de querer asociar la formación solamente con el estudio, ya que somos personas las cuales estamos marcadas por experiencias, sueños y tragedias, aunque no me guste decirlo. ¿A qué quiero llegar con todo esto? A lo que quiero llegar es que ustedes padres y nosotros, sus hijos, los adolescentes, pensemos en todo lo que nos ha formado y hoy en día sigue haciéndolo y tengamos en cuenta aquellas cosas que emitimos desde el momento de nuestro nacimiento hasta que lleguemos a la adultez. Muchas gracias.